Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Getafe 1, Barcelona 0 Sinceramente, pienso que el partido se perdió a partir de la alineación Los experimentos normalmente no funcionan Si tú ves que el Madrid ha pinchado en su casa, contra el Cádiz Pues lo que tenía que haber hecho Ronald Koeman Es poner la alineación titular y ir a por el partido Porque, si no recuerdo mal, el Getafe es uno de los rivales más duros, sobre todo en su campo Creo que el partido lo perdió Koeman desde la alineación Y luego, pues, viendo el partido, está claro que Antoine Griezmann no puede ser titular Está más que claro Ni tampoco Dembélé Esos dos jugadores no pueden ser titulares El penalti es más que dudoso Pero bueno, el Barça tampoco ha hecho un buen partido Creo que el Barça ha jugado mal Los únicos que se salvan quizás un poco Pedri en la primera parte Y Dest Messi ausente, totalmente ausente No hemos visto a Messi Y sobre todo, cómo se nota la mala planificación de esta directiva Este Barça le falta gol Este Barça le falta un gran delantero No se puede vender a Suárez y no fichar a otro delantero Y estamos pagando la mala gestión de esta directiva Hemos desaprovechado una muy buena ocasión Sobre todo con el tropiezo del Madrid en su campo Y de ir al Clásico con ventaja Sinceramente Estoy cabreado, lógicamente Pero estoy un poco Fastidiado Para mí con la metidura de pata De Ronald Koeman Y la verdad es que es un entrenador Que yo confío en él Y creo que Que ha hecho cosas buenas en el Barcelona Sobre todo como estaba el equipo Pero hoy se equivoca claramente La alineación Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo